En el nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Muy bienvenidas y bienvenidos todos. Agradecemos la presencia del senador Pedro Araya, el senador miembro titular de esta comisión, también del senador Octavo Sangüesa, que viene en reemplazo de la senadora Luz Ebensperger. Damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, quien está acompañada por la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza. Muy bienvenidas ambas. Voy a ofrecer la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, quien dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, su señoría. Señora ministra, buenos días. Señor presidente, para el día de hoy no tenemos cuenta y en la tabla del proyecto figura en segundo trámite constitucional el que establece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, boletín número 11.077-07. Este proyecto, señor presidente, se inició un mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Está con urgencia calificada de simple, que vence el 19 de mayo. Es dable mencionar, señor presidente, que previamente este proyecto fue conocido en primer y segundo informe por la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género. Con fecha 18 de junio de 2019, la Sala acordó que este asunto fuera también conocido en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Relamento. Además, en sesión de 12 de enero de 2021, los comités resolvieron facultar esta instancia parlamentaria para fijar su competencia en relación con las normas de la iniciativa legal. Al efecto, señor presidente, sus señorías tienen en las carpetas que está a su disposición una minuta muy breve, en la que se indican aquellas normas, aquellos artículos que serían de competencia de esta instancia parlamentaria. No es todo el proyecto, no es todo el proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, ya, sí, vamos a rellenar por mientras, no se preocupe. Bueno, tal como ha dicho el señor secretario, efectivamente, este es un proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de larga data. Le damos la más cordial bienvenida también a la senadora Claudia Pascual, que nos acompaña en esta oportunidad. Este fue un proyecto ingresado el 5 de enero del año 2017. A mí me tocó conocer su tramitación en la Cámara de Diputados. Después fue aprobado en general en el Senado el año 9 de julio del año 2019. Y efectivamente fue remitido por parte de la Comisión de Origen, que es la Comisión de Mujer y Equidad de Género, a esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el mes de marzo, pero con un mandato muy específico y muy acotado. Las señoras senadoras y los señores senadores tienen en sus carpetas un comparado muy pormenorizado que ha elaborado la Secretaría de la Comisión. El comparado es extenso, pero si ustedes pueden ver en la columna de más a la derecha, se especifica el texto aprobado por la Comisión Especial, encargada de conocer, iniciativa y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género. Y también en sus carpetas, y yo les sugiero examinarlo, porque es muy sucinto, está muy claro, está la comunicación de la Secretaria Abogada de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, al Secretario Abogado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se especifica claramente cuáles son las normas del proyecto que en criterio de la Comisión Mandante, que es la Comisión de Mujer y Equidad de Género, tienen que ser conocidos por esta Comisión de Constitución. Y como ustedes podrán ver, en la última hoja ahí que tienen en sus carpetas, le agradeceré también que se la puedan proporcionar a la senadora Claudia Pascual. Ahí se especifican claramente cuáles son estas materias, los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, que tienen que ver con hechos de violencia contra mujeres constitutivas de delito y no constitutivas de delito, y los procedimientos judiciales que hay en lugar, los artículos 32, 33, 34, 35, 36, que son las normas relativas a tribunales de familias de actos de violencia contra mujeres que no constituyan delito, los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, sobre los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito y su conocimiento por parte de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal, el artículo 48, sobre eliminación de huellas genéticas de los registros de imputados, de víctimas y de evidencias y antecedentes, y los numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 49, que modifican la ley 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar en lo relativos a las medidas que podrá optar el juez de familia, el juez con competencia en materia penal. El artículo 50, que modifica la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, respecto a las medidas que podrá optar el juez de familia, el artículo 51, que modifica el código penal. Eso es una propuesta que hace la comisión mandante, que sujeta a la ratificación, o sea, no es un mandato tan imperativo, sino que se deja también a consideración de la Secretaría que efectivamente la competencia de la Comisión de Constitución sean esas normas específicas. Lo que nos ha manifestado nuestro abogado secretario, Ignacio Vázquez, es que él coincide con este criterio, que esas son las normas acotadas. De todas maneras, si a las senadoras y senadores de la comisión, en el transcurso de la discusión, les pareciera que pudiera haber otras materias que son de competencia, se podría conversar a nivel de secretarías y también con la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Pero esas, en principio, son las normas específicas respecto a las cuales la Comisión de Constitución tiene que pronunciarse. Sabemos que este es un proyecto prioritario para el gobierno del presidente Boric, así me lo manifestó la ministra Orellana. Y también su asesora legislativa, que nos pidió, digamos, hasta mayo para poder conocer el proyecto, formarse una opinión. Y la comisión adoptó el acuerdo de invitar precisamente a la ministra de la Mujer y Equidad de Género para que pueda dar su exposición respecto de los comentarios que al Ejecutivo, al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, le merece el proyecto. Y, eventualmente, cuáles son las indicaciones que el nuevo gobierno pueda promover. Por lo tanto, si le parece a la comisión, no sé si hay alguna pregunta de alguna senadora, de algún senador, le voy a ofrecer la palabra a la ministra Orellana. Y, si existe cualquier otra duda o consulta, la podemos aclarar. Así que le doy la palabra a la ministra Orellana. Muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Solo antes de iniciar la presentación, quería comentar en relación al mandato de esta comisión sobre el proyecto de ley, lo mismo que usted señalaba. Queremos solicitar a la comisión acuerdo para que conozca los artículos de manera adicional a los indicados en la comunicación de la Comisión de Mujer, debido principalmente a que este se trata de un proyecto que lleva cinco años de tramitación y requiere, en nuestra mirada, una actualización. No solo de su informe financiero, que es muy relevante, sino que también de algunas disposiciones más sustantivas. Y estimamos que esta es la oportunidad para ello, dado que la comisión de la mujer anterior no alcanzó a verlo con la urgencia que le puso actualmente el gobierno. Perfecto. Si le parece, ministra, lo que vamos a hacer, usted va a hacer su exposición hoy día y cuando el Ejecutivo ingrese, formalmente las indicaciones, vamos a someterlo también a la consideración técnica de la Secretaría de ambas comisiones, porque usted comprenderá que lo que menos queremos tener es una contienda de competencia con la Comisión de Mujer y Equidad de Género, porque ahí nadie nos va a defender. Así que vamos a... Pero entendemos el propósito por economía procesal que tiene el Ejecutivo de verlas y vamos a revisar si están dentro de las competencias estos artículos con mayor agrado y de todas maneras lo vamos a conversar con la Presidenta de dicha comisión. Bueno, así que adelante, ministra. Muchas gracias. ¿Está ahí tú con la presentación? ¿Está ahí tú con la presentación? Ahí sí. Bueno, muchas gracias, senadores y senadoras. Respecto al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vía libre de violencia, boletín 11077 y 1177. No está corriendo la presentación, pero no importa. La tienen impresa, creo. Bueno, como ustedes saben, esto es un mensaje de la Presidenta Bachelet bajo el ministerio de quien nos acompaña hoy día en la comisión, la senadora Claudia Pascual. Su objeto es establecer una ley integral que incorpore los diversos tipos de violencia de género y también robustecer las respuestas institucionales. Tal como se establecen las ideas matrices del proyecto de ley que ustedes observan, se requiere, y creo que es una constancia, digamos, no solo de técnicas jurídicas, sino también una constancia que podemos observar en la ciudadanía, una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra las mujeres. En ese sentido, y a fin de facilitar la garantía de derechos y el acceso a la justicia efectiva, es positiva la unificación en solo un cuerpo legal, una ley marco, ya que actualmente las disposiciones existentes están recogidas en varios cuerpos legales, aproximadamente seis, si tenemos una interpretación muy estricta. Y una ley marco es necesaria en la medida que entrega orientaciones a las instituciones públicas para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra las mujeres, además de atender a las recomendaciones internacionales, en especial las que están establecidas en la Convención Interamericana de Belém do Pará y también la Convención CEDAO. En el proyecto de ley se regulan las materias de definir las formas de violencia contra las mujeres. Quiero insistir en que no todas las formas de violencia definidas constituyen delitos, no están pensadas para que sean conocidas por los tribunales, sino que sobre todo para poder establecer que el siguiente punto, obligaciones para los órganos del Estado, los cuales deben establecer las medidas de prevención, investigación, protección, atención y sanción. Lo mismo con la aplicación del debido estándar, digamos, respecto a las víctimas y también en el que se establece de acuerdo a su misión institucional y la ley orgánica que lo crea también, las capacitaciones que le corresponden al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para trabajar junto al Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería, Fuerza Armada, bueno, ahí hay que actualizar, pero dice Sename el proyecto de ley, pero es mejor Niñas, y el Servicio Médico Legal y también establecer que los funcionarios deben abstenerse de cualquier acción de violencia. en la materia en la materia de protección incorpora deberes particulares de protección en el ámbito de la salud, de la educación y de la seguridad pública. Digamos que todas las medidas del órgano del Estado deben propender a la erradicación de la violencia de acuerdo a los tratados internacionales vigentes, pero en el proyecto se especifican medidas para salud que son propias de su área de competencia, como, por ejemplo, el registro de la ficha clínica o la atención psicológica a las víctimas. Esto nos parece de la mayor relevancia en la medida que lo conversaba ayer, por ejemplo, en reunión con la Fiscalía Nacional, una de las mayores dificultades tiene que ver con el estándar probatorio y en la medida que el primer reporte, es decir, la ficha clínica de atención y como también el parte de carabineros traen mejor información y esto se establece como un estándar, mejora todo el proceso judicial de ahí en adelante. Entonces, estas obligaciones de protección son especialmente sensibles. En educación se establece que el ministerio deberá adoptar las medidas necesarias para que los establecimientos puedan detectar y responder frente a hechos de violencia. Actualmente existen protocolos frente a la superintendencia de educación, pero como bien hemos visto desde el retorno a la presencialidad este año se quedan cortos frente a la magnitud del problema. Lo mismo respecto a la implementación de servicios de asistencia a las mujeres víctimas y además de indicar cuáles son los derechos y garantías que se deben otorgar a las víctimas. Aquí está uno de los puntos que nos interesa señalar a propósito de los temas que son del mandato de esta comisión. Si bien el informe financiero contempla recursos para ello, cabe decir que estos son sumamente insuficientes. Digamos, no solo porque están en montos de hace unos cuantos años que hay que actualizar sino porque también ya en esa época no daban abasto para la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres en Chile. Luego están las materias que fueron incorporadas mediante indicaciones en la Comisión Especial de Mujeres del Senado. Quisiera señalar que la Comisión de Mujeres del Senado hizo un trabajo muy exhaustivo aquí y se dedicó precisamente a especificar y precisar tanto los conceptos como el marco interpretativo de manera de mejorar el proyecto. También estableció los deberes específicos de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación, protección y sanción y reparación y fue la Comisión que introdujo medidas más generales de prevención de la violencia en el ámbito de educación y seguridad pública. Aquellos que fueron materias de indicaciones en primer lugar los cambios al título quinto sobre acceso a la justicia que incluye los derechos y garantías para las víctimas, la competencia de los tribunales de familia y los tribunales penales, las medidas cautelares, la improcedencia de los acuerdos reparatorios y del atenuante de arrebato y obsecación en materia penal lo que nos parece muy relevante. Incorporó también reglas especiales dirigidas a la protección de la víctima en los casos de violencia sexual y también estableció la agravante responsabilidad penal en materia de violencia gínico-obstétrica además de tipificar algunos supuestos de violencia de género en ámbitos digitales. Aspectos que nosotros como gobierno hemos observado que pueden enriquecer el proyecto primero en el entendido de que en estos cinco años efectivamente la discusión pública ha cambiado, digamos, ha enriquecido su disposición a poder hablar respecto a la violencia contra las mujeres y también porque producto de esta mayor conciencia también se cuenta con mayor evidencia para poder tomar medidas. Primero es que creemos que hay que simplificar y ordenar sus disposiciones con el objeto de fortalecer su ejecución. Esto tiene que ver con también unificar sus conceptos para facilitar la interpretación en relación con el estándar internacional. Un ámbito en el que nos interesa innovar como ministerio y que nos parece de suma relevancia tiene que ver con incorporar a los hijos e hijas de víctimas como víctimas directas de la violencia de género. Esto es un reconocimiento de la violencia vicaria y digamos del uso de niños y niñas como medio de un fin que es la violencia. Esto nos parece de la mayor relevancia en la medida de que no solo nos permite generar disposiciones que mejoren nuestro combate actual a la violencia contra las mujeres sino que también al detectar a esos niños y niñas que hoy son víctimas también y entregarles adecuada reparación también estamos atendiendo y previniendo a largo plazo en la medida de que toda la evidencia indica de que los agresores si algo tienen en común es que vivieron en entornos donde se agredía a las mujeres y por lo tanto al atenderlos hoy estamos previniendo a futuro. Otros aspectos que nos parece se pueden mejorar son la extensión de todos los órganos de la administración del Estado para ejecutar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y también incorporar la interseccionalidad como herramienta metodológica para analizar los casos de violencia de género. Lo comentábamos ayer también con fiscalía actualmente nuestros instrumentos de medición de riesgo nuestros instrumentos para poder derivar son sumamente rígidos y no contemplan la diversidad de las mujeres sus trayectorias de vida y por lo tanto ciertos puntos que las ponen en mayor riesgo y creemos que al regular esto nos va a permitir poder adaptar esos instrumentos de forma más efectiva con los operadores de justicia. Otros aspectos por mejorar en el proyecto de ley tienen que ver con mejorar la intervención de los dispositivos de atención directa que son además que dependen directamente de nuestro ministerio que tienen que ver con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género nos parece que la respuesta no puede ser únicamente judicial y en términos simples si es que las mujeres en promedio se demoran siete años en denunciar y nuestra única vía de acceso a los dispositivos de atención es esa denuncia entonces el Estado está llegando siete años tarde y por lo tanto debemos mejorar el diseño de esos dispositivos para poder atender a esa situación actualizar algunos artículos a la luz de las normativas que han ido avanzando estos cinco años y también modificar algunas disposiciones para poder mejorar la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres en resumen como gobierno lo que nos interesa principalmente es poder mejorar las disposiciones unificar mejor los conceptos tanto en relación a la interacción con el sistema judicial como también al marco internacional queremos integrar a niños y niñas como víctimas directas de la violencia contra las mujeres pero también incorporar a las niñas y adolescentes como sujetas de representación en cuanto a la violencia contra las mujeres actualmente no hay oferta programática ni en los servicios que atienden a la niñez ni en el servicio nacional de la mujer y equidad de género para las adolescentes siendo que hay muchas campañas que las llaman a denunciar la violencia en el pololeo y siendo que es en esa edad en la que se inician muchas trayectorias victimizantes y por lo tanto nos parece que eso también es una urgencia muchas gracias muchas gracias ministra Antonia Jurellana ofrezco la palabra a las senadoras y senadores me quedo dando vuelta lo que dijo la ministra respecto a las indicaciones y pensando en voz alta obviamente es un tema que tenemos que analizar desde el punto de vista relevantario pero aprovechando que está la senadora Claudia Pascual que es la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género tal vez pudiéramos solicitar el acuerdo de los comités y de la sala para que para efectos de las indicaciones o de las futuras indicaciones podemos actuar como comisiones unidas porque me temo que nosotros pudiéramos pronunciarnos respecto de esas indicaciones con la mejor buena fe y mejor buena voluntad y después o se suscita una contienda de competencia respecto del mandato específico de la Comisión o tiene que volver igual después a la Comisión de Mujer pues la Comisión de Mujer va a querer igual revisar las indicaciones y nos vamos a dar una vuelta más entonces lo digo pensando en voz alta lo pongo arriba de la mesa para que me den su opinión Senador Pedro Araya gracias gracias presidente por su intermedio saludar a la ministra a su asesora a la senadora Pascual que nos acompaña y obviamente la voluntad de poder apoyar este proyecto yo comparto lo que usted dice presidente que probablemente sería bueno que pudiéramos hacer un tratamiento como Comisión Unida de Constitución y Comisión de la Mujer del Senado y además adicionalmente presidente le quería comentar lo siguiente Héctor me estaba recordando que hace poco nosotros despachamos proyectos que inciden en esta misma materia respecto a la regulación por ejemplo de la de la arrebato o obsequación como eximente de responsabilidad penal entonces en esto me gustaría pedirle que pudiéramos ver con la Secretaría que otros proyectos que se relacionan con este tema estamos discutiendo en la Comisión y probablemente utilizarlo este proyecto como proyecto base y utilizar esos mismos proyectos y evitar estas dobles discusiones que se pueden dar y así mismo también ver lo que hemos estado viendo respecto de niños niñas y adolescentes a fin de evitar que salgan legislaciones contradictorias o que podamos tener un problema entonces en eso que pudiéramos hacer también ese trabajo con la Secretaría perfecto senadora Araya desde ya podemos comentarle a la Secretaría aquello porque efectivamente pasa o sea este proyecto fue aprobado en general en el Senado del año 2019 y después salen otras legislaciones particulares que versan sobre la misma materia y se requiere hacer adecuaciones y bien y bien podría ser la indicación del ejecutivo la oportunidad para tener esa concordancia y esa adecuación coordinados con la Secretaría nos pasó ayer en el proyecto de ley de delitos económicos respecto a las normas libres de competencia que se han ido dictando en el tiempo intermedio así que me parece muy importante la sugerencia que hace el senador Araya senadora Pascual usted me había pedido la palabra me parece perdón el senador Gustavo Sangüesa y después la senadora Pascual el senador perdón gracias presidente sin duda este bueno este de los proyectos que priorizamos soy parte también de la comisión de mujer junto a senadora Pascual y obviamente que este es un proyecto que tiene para nosotros suma urgencia yo me alegro que el ejecutivo nos haya escuchado y también estemos trabajando en la sintonía que requiere un proyecto de esta envergadura y tan necesario en nuestro país y comparto plenamente uno de los conceptos que no solamente esto es un tema legal sino que tiene que ver también con un cambio cultural que tenemos que promover que se realicen en nuestro país y yo quisiera preguntarle presidente por su intermedio al ejecutivo si tienen ya claridad respecto al plazo donde van a presentar indicaciones para digamos también adecuar el proceso de discusión en esta comisión y comparto plenamente que este es un proyecto que finalmente para poder darle la celeridad que requerimos en este tiempo ya lleva cinco años acá en el congreso de hecho han habido cambios que hay que actualizar el propio proyecto producto de eso y comparto plenamente que podamos hacerlo en comisiones unidas porque eso nos va a permitir evitar una doble discusión finalmente que el proyecto vuelva a la otra comisión y con esto de esa manera podemos sacar más adelante la tarea entonces la pregunta concreta es si el ejecutivo tiene establecido un plazo en que presentaría estas indicaciones y si va a generar una instancia de trabajo técnico con los asesores de manera de poder llegar un poco más consensuado en las propuestas y modificaciones que se hagan y eso obviamente que nos va a generar también mayor rapidez en la legislación muchas gracias senador Sanguaza senadora Claudia Pascual muchas gracias presidente agradezco también la invitación de poder estar acá en la comisión para este proyecto saludar por su intermedio obviamente a todos los senadores integrantes de la comisión a la secretaría y por supuesto a la ministra de la mujer y la equidad de género ministra Antonia Orellana y a su jefa de reformas legales Camila de la masa en relación a la propuesta que usted hace yo creo que es muy atingente poder más que más que por un susto creo que por una economía procesal y por una integralidad de mirada digamos creo yo que sería muy importante poder trabajar de conjunto al menos el espacio de trabajo de las indicaciones cosa que puedan ser valoradas también por las por las integrantes por suerte aquí el senador Sangüesa es parte de las dos comisiones pero las demás integrantes yo veo aquí algunos de los asesores de la senadora Allende por ejemplo que sería muy importante si no es posible estar este día que entiendo que va a ser el día de tramitaciones de esta legislación porque las otras senadoras están en otras comisiones si al menos que pudiéramos ir haciendo opinión de conjunto con la comisión para transmitirlo acá yo creo que eso es pongo las dos alternativas porque tenemos que ver también los horarios de las de las demás integrantes pero me parece que la propuesta inicial que hace el presidente el senador Matías Walker es una buena propuesta para poder incorporarnos a este debate en esta fase final esperemos muchas gracias muchas gracias senadora Claudia Pascual presidenta además de la comisión de mujer y equidad de género yo solamente dos comentarios efectivamente dentro de la presentación de la señora ministra se habla de actualizar ciertos artículos a la luz de la nueva normativa que entró en vigor durante la tramitación del proyecto de ley como la ley 21.430 la ley 21.378 así que me parece un muy buen ejercicio que las adecuaciones podamos hacerlas vía indicaciones y lo segundo ministra quería valorar que se incorpore el concepto de violencia vicaria hemos estado conversando con grupos de mujeres de la región de Coquimbo especialmente la comuna de Andacoyo por ejemplo que han levantado el tema de la violencia vicaria estos son conceptos nuevos que antes no se conocían yo no conocía por ejemplo el concepto de violencia vicaria que esta violencia indirecta que se ejerce sobre la mujer utilizando muchas veces a los hijos para amenazar a las mujeres sobre la base de incumplimiento de obligaciones de alimentos de visita de corresponsabilidad parental y otras que muchas veces son más graves todavía así que valorar eso porque lo habíamos conversado también con la jefa del departamento de reformas legales Camila de la masa que está presente ministra le ofrezco la palabra para que pueda responder las preguntas muchas gracias presidente primero yo valoraría muchísimo y lo valoraríamos mucho desde el ministerio que esto se pudiera hacer en conjunto con la comisión de mujer me parece que sería un ejercicio muy enriquecedor para la tramitación y que también serviría para poder darle celeridad como bien decía en economía procesal a la tramitación que efectivamente ya ha sido bastante larga respecto al plazo de las indicaciones nosotras contemplamos al menos tres o cuatro semanas esto porque precisamente nos interesa poder consensuar con todos los asesores y asesoras de todos los senadores y senadoras y también poder hacer la tramitación interna en el ejecutivo en especial a lo que respecta al informe financiero que hay que actualizar y además porque nuestro propósito es que este proyecto de ley da la larga tramitación que ha tenido pueda reunir el más amplio consenso porque precisamente ya es tiempo de poder sacarlo adelante y que ese amplio consenso se pueda traducir en las indicaciones que sean presentadas de común acuerdo con todos los senadores y senadoras y que desde ya por supuesto que estamos llanas a poder tener una instancia de trabajo técnico con los asesores y asesoras de ambas comisiones y que bueno ojalá que se pueda hacer en comisiones unidas pero entiendo que también ahí están los horarios y si no es posible que al menos trabajemos en conjunto la evaluación y las indicaciones muy bien senador Pedro Araya gracias presidente en la línea de lo que plantea la ministra yo lo que le propondría sería lo siguiente porque algo por lo menos que ha resultado bastante bueno en la comisión de constitución es que se pueda constituir esa mesa de trabajo con los asesores legislativos nuestros y que independiente que no podamos sesionar en conjunto que probablemente si se hace este trabajo con los senadores o con los asesores de los senadores y senadores de la comisión de mujeres de constitución y tenemos un cierto grado de consenso podemos hacer el trámite que pasa por constitución y después este mismo texto va ya en conocimiento de la comisión de la mujer y que eso ahí varía bastante al trámite más rápido y que también se puede integrar al ministerio de justicia porque cuando vino la ministra también señaló una serie de proyectos que guardan relación con esto entonces por un tema de economía legislativa se podría aprovechar también de que probablemente esos proyectos ingresarlo como indicación a este nuevo proyecto perfecto gracias senadora Araya de hecho lo conversamos con la ministra de justicia de derechos humanos Marcela Ríos ella dentro de la presentación de prioridad legislativa estaba este proyecto también y obviamente por un criterio de especialidad lo está llevando a cabo el ministerio de la mujer y de la guía de género en coordinación intersectorial con la ministra de justicia pero yo hablé con la ministra ayer y concordamos que iba a ser la ministra de la mujer Antonia Rillana la que iba a venir a hacer esta presentación señor secretario le hago la pregunta para el caso que pudiéramos concordar horarios y examinar las indicaciones que va a presentar el ejecutivo en tres o cuatro semanas según anoté se requiere de acuerdo de comité de la sala cuál sería el procedimiento si nos puede ilustrar por favor gracias presidente sí efectivamente para poder llevar a cabo un procedimiento de esa naturaleza es indispensable que algunos de los presidentes de las comisiones la presidenta señor presidente soliciten la sala que se proceda de esa manera y que la sala así lo acuerde comisiones unidas perfecto así lo vamos a hacer junto a la presidenta de la comisión de Mujer y que me parece muy buena la propuesta de que en esta semana podamos hacer un equipo de trabajo con los asesores y asesores los senadores y senadoras de ambas comisiones ¿le parece senador? y en subsidio si ello no fuera posible lo vemos primero acá con el mandato específico de estos artículos y el resto lo ve la comisión de Mujer yo estoy de acuerdo presidente solamente una pequeña prevención todos sabemos que la comisión de constitución tiene una altísima sobrecarga de trabajo además tenemos varias comisiones mixtas que estamos funcionando los días lunes yo además integro tres comisiones más entonces vamos a tener probablemente un problema de agenda entonces probablemente lo más prudente es que si no podemos sesionar el horario de constitución o eventualmente una vez que terminemos las mixtas los horarios que estamos haciendo las mixtas los días lunes la comisión de constitución podemos tener este trabajo paralelo yo creo que puede ser probablemente más rápido a un trabajo de una comisión unida yo también creo yo creo que si avanzamos con el trabajo en comité digamos con las asesoras y asesores podemos avanzar mucho más rápido y después podemos permitir que la comisión de constitución se aboque al examen específico de las materias respecto a las cuales nos dieron conocimiento que se relacionó con los delitos la atribución en los tribunales y posteriormente la comisión de mujer puede revisar los otros aspectos que no están comprendidos dentro de esa delegación específica senador horario puedan coordinar los tiempos pero yo creo que a lo mejor una manera de poder zancar presidente sería que trabajáramos en paralelo y el minuto de votar lo pudiésemos hacer en conjunto de manera de digamos de que ambas comisiones podamos avanzar al ritmo necesario porque si no si nos entrampamos en que no podemos reunirnos le hacemos un flaco favor al proyecto y a lo que queremos que en el fondo salga bien y pronto perfecto así lo hacemos si le parece ministra vamos a iniciar ese trabajo idealmente creo que los lunes en Santiago puede ser una buena instancia para ello eso lo lo coordina ahí Camila con todas las asesoras y podemos avanzar y de esa manera sacar rápido las indicaciones además respetando la urgencia que tiene el proyecto el proyecto tiene suma urgencia ¿no? ¿o simple? ya aún no solo simple si me permite pero era precisamente porque nos interesaba poder trabajar en conjunto para poder tener un trámite más rápido a la larga perfecto si lo más importante es el trabajo pre-legislativo de manera tal que las indicaciones se suban de la mejor forma posible y estas tres o cuatro semanas van a coincidir con el plazo de urgencia del proyecto así que estamos bien ¿alguna otra opinión? ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? ya sea de fondo o procesal muy bien entonces adoptamos ese acuerdo y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias ¿sabes? 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 ¿sabes?